bueno bueno estamos con la filofontaría, Oscarcito no lo vamos a aprovechar, si está contando cosas mira saco un cuchillo de cajón recién, lo podés mostrar? ojo lejos de mío esto vino fino así o lo afilaste vos? no, es original, es así? si lo asiento nada más, esto no lo afilé nunca que de marca mandó dijiste? mandó si, te gustan los cuchillos? si, 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 soy yo soy un comprador conclusivo, algo que se relacione con la pesca que me gusta en el cajón llevas alicate o llevas cuchillo? si, gato más en pesca que en comida, por eso estoy flaco bueno pero vos has laburado para tener palabras, sabes que estábamos hablando que me gustó? porque tenemos gente acá que recién no, recién empieza no, pero todavía son jóvenes, viste? y se la complica mucho la pesca y vos ya estás en una etapa donde has simplificado y has dejado lo que no es necesario, o no? si, que se yo, la has hecho simple yo siempre fui de simplificar, no, vamos a contar lo que pasó, Oscar me mostró recién vamos a mostrar un cachito y nada más lo sacamos de escena porque no nos interesa dijo, mirá este nudo y los dos como un poco como que los miramos, no? ¿hace falta prender tantos nudos para pescar? no, pero le está en una etapa todavía porque... no, 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 no lo gastes porque a vos te va a ver mucha gente yo ahora me quedé con los dos nudos que hago siempre y con eso me sobo ¿qué nudo haces? ¿el paleta? ¿lo seguís haciendo? sí, 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 el paleta inclusive, el paleta o el loco, no hago otro, con esos dos merillones y después el otro nudo para unir multipilamento que ya casi no lo uso, nylon con nylon para agregarle 100 metros, porque yo en el frontal siempre le agrego 100 metros, porque no soy de tirar ya no tiraba antes que tiraba bien, así que siempre le agrego 100 metros ahora, viste que hay nudos que vos los ves por internet y son re complicados entonces uno los ve con tantas vueltas que posiblemente pueda tener un 2, un 3, un 5% más de resistencia pero romper un nudo no se rompe porque está hecho un nudo más famoso que el otro o más complicado que el otro, creo que cuando se rompe un nudo ¿no es un problema del pescador que ha exigido mucho los elementos? usando mal el freno, pregunta yo me encontré cuando recién empecé a pescar, me encontré con un libro de Juan Martín de Yanis de Yanis, sí, sí y mostraba nudo que había hecho un alemán, un estudioso, de la resistencia de los nylon a los nudos sí entonces él decía que si querés probar un nylon, si funciona o funciona, hazle un nudo solo y tira si se corta, el nylon igual ah, si querés probar una tanza, un nylon el tanza es bueno, si se corta, es de medio pelo pero igual, si no tiene el nudo, no se va a cortar pero si vos tenés un nylon bueno, ha sido un nudo, igual no lo podés cortar esa es la diferencia que decía él y además, tenía una tabla como con 25 nudos sí donde, de acuerdo a la vuelta que tenía y de acuerdo al tipo de nudo que te decía sobre el 100% original del nylon sin nudo este está en el 98, este está en el 96, este en el 96 encontré dos nudos que están al 96 y al 98% que son dos nudos que yo hago en 30 segundos claro como he pescado de noche en San Blas sí cortaba un chicote y a ojos cerrados en dos minutos hacia el nudo sin mirar que en realidad yo ato los anzuelos de paletas sin mirar está muy igual bueno, yo porque he armado línea para vender, ¿no? pero pero he visto en internet como un buen curioso al principio qué lindo nudo, pero viste igual que el nudo corredillo me dice, mira, si tenés el nudo corredillo tenés que tirar el nylon dice, porque después cuando... sí, sí, sí pero lo tengo que hacer en mi caso digo, no, no yo necesito un nudo si hago corredillo un nudo que lo puede hacer arriba al bote con el bote que moviéndose o... hay gente que mezcla mucho ya que hablaste de nudo corredizo nudo corredizo lo mezclan mucho con... es depende a mí una línea para pescar y hacer nudo corredizo que después se me apilen los cosos pescando no, no, no no hay pena yo como todo pescador intenté hacer después me di cuenta digo, para qué hago 10 líneas y le doy la medida que quiero y ya le ponía arriba abajo o al medio ya sabía entonces... porque por ahí sacás un pez que está con el anzuelo arriba sí cuando lo traes el nudo cede cede no, no que se va a desatar pero se corre para abajo y digo, no, no yo siempre lo quiero en el mismo lugar ahora por ejemplo vos pescando pejerrey en la ría ese pejerrey que estamos pescando ahora estos días eh con qué hace la madre qué nylon le pones de grueso y uso 60 o 50 y 50 o 50 y 40 de madre entonces de 50 o 60 y le mandás nudo fijo sí, todo nudo fijo y además la mayoría de las veces no uso rotor o no uso nada uso porque me gusta a mí por ahí con tiempo hacer la niña para que me quede que me guste a mí pero cuando yo más pesco no tiene rotor no tiene nada no tiene nada repita cuando vos más pescas no tiene nada es nylon le hago un nudo al nylon con nylon y sale la brazolada del nylon ahora está en el nylon sin rotor o sea que lo que estás diciendo es natural y es anticomercial sí, por supuesto sí, por supuesto pero es grotesco uno lo ve al lado de una línea bien hecha con rotores con las perlitas y todo lo demás es grotesco pero como yo pescaba sí a mí muchas veces me decía Alfredo no podés pescar por eso y bueno pero fíjate que pesco sí también me decía Alfredo no podés usar 400 gramos con una doble corrediza que yo te la mostré como es me la me la me la mostraste pescando 200 y 200 400 me dice ¿por qué no se siente el pique? digo ¿vos pescás más que yo? no dice pero es horrible pescar así le digo vos venís a ganar acá el torneo sabes yo tiro esta línea acá abajo a 10 metros por profundidad y me corre un metro claro vos tirás una plomadita te divertís pero no ganás yo no vengo a divertirme acá vengo a ganarme ojo digo esto pero ahora si de viejo me preguntás qué tontería fuera de competencia estamos hablando sí para qué además a veces todavía me sigo preguntando para qué maté pescado para que digan que yo soy buen pescador pero con una etapa ya pasó pero antes también no lo volvería a hacer no lo volvería a hacer pero eso antes ahora estoy disfrutando la pesca con la barra esta que tenemos acá que son mis amigos viste que hay un tango que dice tengo en oro en amigos sabe lo que sentí a feo viste que hay un dicho que dice le regalás ojota y te quieren ya correr carrera viste no no sé por qué yo viera que no lo veo pero yo igual no 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 lo veo no no lo veo entiendo igual porque yo era igual no pero lo que yo veo a ellos ahora los encontré con cinco anzuelos las lindas están con una necesidad de sacarse chispa entre ellos Hugo sabe por qué salió lo de los 5 anzuelos cuando íbamos a pescar lenguado por ejemplo cuando yo digo que a mí me aburre el pejerrey entonces los pescadores me quieren matar ¿cómo puede ser que a todo el mundo le guste el pejerrey y al peor lo aburra? porque una vez que pesé con el lenguado el pejerrey era la carnada, entonces yo no iba a pescar pejerrey para pescar pejerrey iba a pescar pejerrey para carnada entonces yo hacía una brazolada de un metro y le ataba 5 anzuelos con una brazoladita de 7 o 8 centímetros la ponía a pulso así levantaba 15 o 20 pejerrey y decía bueno levantá vamos ya tenemos la carnada por eso tenía mucho anzuelo porque en los torneos relativamente en los torneos acá es ¿por qué está corta la brazolada? cuando está así porque no estoy tratando a pulso no pero aparte cuando está piscando franco porque hay mil vos crees que corta es mejor porque enseguida se encontró con la tensión yo llevo a un amigo que no quería creer digo ¿cuánto querés sacar? decí 50 digo bueno yo te voy a llevar con Raúl Azarte y los pibes 600 era un pejerrey de 15 centímetros para abajo yo usaba esta medida para el lenguado chico cuando había y si no le usaba el de 15 al de 20 para el lenguado grande que siempre fue mi preferencia de carnal con grande como viste la foto de los lenguados son todos lenguados arriba de 6 kilos bueno yo el lenguado todavía no hemos tenido la suerte pero ya lo vamos a agarrar y lo que estamos encontrando un montón de de videos ahora que están apareciendo de corvinas negras y de pescadores de corvinas negras que realmente le han agarrado la mano y han encontrado lugares por donde pasa y que están sacando unos animales bárbaros si eso empezó hace 5 o 6 años despacito 6 años vos que estuviste siempre informado en la pesca no antes no tenías noticias 6 años para atrás salía uno y salía en el diálogo de la provincia desde que empezó hace 6 empezaron a aparecer algunas de 2 kilos, 3 kilos, 4 kilos pero ahora creo que se hace afirmado acá y como yo no tengo experiencia de corvinas negras salvo lo que vos contabas tengo amigos que gracias a Dios me mandan a corvinas y ya pero las pesqué con esto, con esto, con esto, con esto y pasa esto este muchacho que las pesca ahí en cabeza de buey usa cangrejo otro muchacho que es el presidente del club de pesca de Cerri del club que yo soy socio fundador le pescan con camarón y langostino que también tengo la duda digo, no será Hugo que ellos tiran la niña con el camarón y van los cangrejitos a comerse no, pero nadie va a hacer eso lo que pasa es que si vos tirás una niña con camarón y langostino tenés la desventaja que cualquier variada que pase te lo destroza y ellos sacan lo que si nos han sacado grandes grandes 4, 6 kilos, 5 kilos en cambio este muchacho que pesca con cangrejos saca 10, 12, 14 kilos bueno, las viste si, si, no, aparte me llamó la atención publiqué las fotos me mandó Oscar la foto no, Oscarcito las fotos que me mandaste los lomos tienen que y viste que después me mandó más inclusive no son de guardar artimaña o eso me dijeron que era músculo blanco claro, yo te pregunté si era cangrejo y músculo blanco el músculo blanco acá le llaman a la almeja navaja a la navaja otra cosa que quiero decir nadie vaya a creer que yo estoy hablando como un experto de corbidas negras yo he sacado juveniles de negras nunca saqué una corbida negra grande porque acá no hubo nunca ahora, quien más si la salida me lo permite voy a tratar de pescar corbidas negras pero yo no le puedo decir a la gente como se pesca la corbida negra porque no saqué nunca la corbida negra no, bueno, pero nunca no, lo quiero decir porque por ahí parezco como no, no, pero hay gente que pesca muy bien y que de repente tiene que verte a vos pescar corbidas negras dos minutos para copiarte o sea, vos enseguida vas a agarrarle si, yo supongo que uno se adapta enseguida aparte la corbida negra pica como a vos te gusta bien al fondo y después otra cosa es una pesca para tu edad se pesca de noche, ¿no? pero es una pesca de espera o sea, vos tenés con gangrejo y sabés que nadie te va a tocar si no es corbida pero eso me lo hizo la competición la competición, ¿por qué no uso boya? porque en la competición estaba prohibida ¿por qué no uso rulero? porque en la competición entonces me acostumbré a pescar siempre a fondo y sin ningún aditivo porque estaba prohibido entonces seguí con eso entonces cuando iba a pescar pero ¿dónde comen los peces? ¿eh? ¿dónde comen los peces? sí, no hay ningún descubrimiento pero yo creo, yo tengo en el teléfono puesto pero vos me decís que seguí pescando una frase que le digo a todos los amigos míos no hay ningún pez que saque la cabeza afuera del agua para ver quién tiene la mano yo creo que el pez va a fijar a ver lo que está bajo el agua y si le gusta no le gusta entonces yo traté de investigar cada vez más profundamente a ver si yo quiero ganar tengo que sacar más pescado de la demás y entonces le tengo que dar al pez que le guste más lo que yo le tiro que los otros y fui encontrando la forma ojo, no soy solo yo hay un montón de pescaderos de él mejor pescador que yo que también pesca un nivel pero todo en base a estudio de qué es lo que funciona yo soy deber para creer a mí me pueden hablar mil cosas pero vos descubriste que una gran mayoría de peces y depende también la profundidad ¿no? pero la mayoría comen el fondo la comida está en el fondo sí, sí, yo te convencio de eso sí, sí yo iba a la luna de Chacicó y me decía Alfredo ¿crees que te preste una línea? digo, ¿por qué? si no, no, no tenés boya digo, no, no pero yo no pesco con boya digo, yo pesco a fondo sí y dice, pero a veces está en el agua mira, si está en el agua me voy a enseguida entonces en vez de plomo le ponía una plomada un peso una moneda de un peso le dieron agujerito y la ponía entonces tiraba la línea así y la línea la moneda se iba iba cayendo despacio le digo corría tres o cuatro meses y estaba el pejerrey comiendo ¡pum! y sacaba no puede ser me decía y bueno no puede ser no, te lo estoy demostrando pica igual por supuesto que debe ser más divertido pica con boya yo no digo que no pero ya me acostumbré sí, lo que pasa la boya visualmente es divertida pero después la boya es lo que frena también y hace cansar al pez ¿no? y bueno yo no me quiero poner pesado con eso no, dale yo quiero un poco de picante no me quiero pensar yo cuando traigo un pez quiero sentir las vibraciones del pez no que me confunda que tengo una boya la boya primero la boya quebrada segundo el rulero que me cojo porque no sé lo que traigo sí como pesco yo casi te pondría a decir que yo iba al buey de Cerri y me decía acá tengo un gatuzo acá tengo un bagre esta es una corvina esta es un pejerrey ¿por qué? porque las vibraciones del pez en la línea mía no tenía ningún tipo de interferencia no, no y el pique está adecuado entonces me decía ¿cómo sabés? y bueno es como sabés hacerlo uno no es mérito hace 50 años que hago lo mismo entonces como aquel que hace una pared yo no sé pegar un ladrillo pero hay gente que tampoco tiene mucha cuelete y hace una pared hermosa yo no podía hacerlo ¿por qué? porque él hace pega ladrillo y yo pesco ahora vos que hablás de interferencia y de sentir al pez viste que la pesca del pejerrey creo que la más popular en la Argentina ¿no? y es la que más vende artículos y boyas y juegos de boyas y yo he encontrado material dibujos planos de boyas de 100 años de boyas ya con las formas que están usando ahora lo mismo que los señuelos lo que pasa es que se lo atribuyen a Rapala que inventó un señuelo parado en un árbol haciéndolo con la navajita y creo que fue el mejor empresario de los señuelos pero ya los chinos japoneses y ya tenían señuelos y los norteamericanos seguimientos prácticamente iguales pero voy a la boya una niña como usan se enojan los del río de la Plata el día que vaya al río de la Plata a pescar me van a tirar al agua pero tiran las boyas una yo-yo para regular la profundidad cuando saben a qué profundidad pica la usan como trampa que no es trampa porque por más que esté libre está ligada a la madre una bigotera con uno o dos en suelo sacan a dos de a tres a 60-70 metros galeteando la niña ¿cómo identificas el pique? ¿cómo? no lo sé porque como yo no lo hago no sé pero yo también tengo mi duda en los peces no es que te quiero usar para nada pero en los peces se clavan solo decir lo que piense yo no es que lo digo para generar polémica que en todas las especies y técnicas es lo mismo para mí es lo mismo se clava solo ahora para vos en la mayoría o en todas en el ámbito que yo me desempeño nunca pegué un cañazo para ningún pez y los resultados están a la vista ahora tengo que decir que gano un torneo no, no, no ya sabemos pero bueno todo lo que has ganado si yo no cañé en un campeón y el que estaba al lado mío cañaba y yo siempre sacaba más es porque no vale la pena acá lo que no puedo decir porque quedaría mal porque alguien va a decir ¿este viejo de qué habla? ¿pejó alguna vez un surubí? le tengo que decir que no ¿pejó alguna vez un grado? le tengo que decir que no entonces me dijiste ¿cómo puede saber el viejo Alfredo si hay que cañar o no un surubí? y yo no se lo puedo decir porque sinceramente yo lo que sí creo en tu experiencia y me manejo porque siempre que vos decís algo me parece que es algo coherente digo no, debe ser como dice Hugo lo que yo no puedo asegurarlo ¿por qué? porque vos pescaste dorado pescaste cerubí pescaste boas y yo los conozco por fotografía los peces de la pescadería eso no le podía decir pero vos has analizado la acción del anzuelo y la acción del pez yo para mí sí yo para mí decir bueno acá es Toscar que también nos ha visto en los torneos nosotros en pesca de dos anzuelos dejamos la caña puesta en el posacaña y siempre veía alguno el famoso ese que tiene la caña en la mano y le da el cañazo y me decía te estás picando ahora hay una moda Alfredo hay una moda que yo he escuchado lamentable he escuchado que hablan de civiles entonces se trata se refiere que hay pescadores con cierto nivel que le dicen pescadores civiles a aquellos que ellos consideran que no tienen nivel ¿vos escuchaste esto? no sé de dónde nació pero cuando yo empecé a pescar me decían me decían si vamos está lleno de civiles digo ¿qué quiere decir civiles? son pescadores que no tienen mucha habilidad o que van con la familia o no le dan tanta bola a la pesca sí, sí creo que se divertían más que nosotros sí, tal cual y nosotros le decíamos nosotros decíamos civiles porque creíamos que estamos más arriba qué tontería pero bueno yo lo escuché acá en Bahía ¿no? sí, sí creo que nació en Bahía eso es más cuando yo empecé a pescar y empecé a ir a Monterbos fui a Monterbos un día como cuando empecé a ir a Punta Alta empecé a ir a Punta Alta y los primeros torneos íbamos de Bahía era primero, segundo, tercero, cuarto quinto, quinto quedé todo de Bahía después aparecía uno de Punta Alta y ellos ya tenían fama de buenos pescadores y fama de buenos tiradores lo de buenos tiradores era cierto lo de buenos pescadores no porque no no tenía la la experiencia que teníamos los de Bahía empezamos a ir nosotros a Punta Alta y después eran 10 de Punta Alta y venía el primero de Bahía con Monterbos y Cloromecón no pasó lo mismo sí íbamos muchos pescadores e iban muchos pescadores y me decían a mí no va digo no no porque no tiene sin nivel va al torneo pero va más a comer una soca que al torneo entonces no tiene era más pescadores de fiesta cuando aprendieron a pescar porque vieron los de Mar del Plata y aprendieron y bajaron para abajo los de Bahía no vivían porque sabían que iban a perder sí no no pero hoy hoy en todo que este es Arroyo Bahía aquí los pescadores después he hecho lo de la ceba que no se podía poner ceba pero sí se podía poner aceite a la carnada yo tuve dos años de ganador a de media tarla para abajo y me decía Alfredo ¿por qué no lo pone nadie? no me resisto a ponerle nada me dice pero ¿por qué? le digo te voy a decir una cosa yo soy medio bólatra en eso cuando pesco sin nada digo bueno yo pesqué más que los demás con los mismos elementos si si yo le pongo ahora que no estoy pescando le pongo aceite a la carnada y gano el torneo a la noche ¿sabes lo que voy a decir? no me voy a poder me digo ¿quién ganó? ¿la ceba o yo? claro pero no sé si es tonto lo que yo digo no 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 pero bueno bueno y ahí salió entonces yo ni ceba ni boya ni rulero ni nada ¿no? bueno ojo pesco menos ¿eh? me he dado cuenta que cuando digo más San Blas pescaba menos tampoco soy tonto pero ya no pesco pero bueno si yo pescaba un poco menos porque había menos pique me acercaba un poco a la actividad y ya empezó cuando hablamos de pescar más también se tiene que entender quién está pescando y quién está compitiendo porque una cosa es si vos vas a pescar más llevas todo afilado la línea más al suelo te volvés loco para encarnar tirar no perdés tiempo nada no tomás un té con leche como te da tío ¿viste? me tomé siete yo tuve las dos etapas fui pescador cuantitativo claro y ahora soy pescador cualitativo está bien no sé si una definición que tenía no ahí se va Alfredito gracias 88 vas para 89 hasta un medio si llego si llego si tengo alguna pero mientras vaya a pescar lo que pasa es que tengo la suerte como dice el tango de tener amigo no, no porque está bueno, ni hablar de Oscar Tito vos si, si, si no, son barros yo a veces me siento mal porque soy un inconveniente no, no tienes que andar con un viejo la rastra no, no me llevan de la mano no, no y me siento mal por mí y a veces no voy a pescar con ellos porque yo supongo que que ojo a mí me pasó porque no soy tan bueno como me parezco no, no no tengo mis mañas a veces íbamos con gente de mucha edad y yo vos te volvás y estos estarán pensando igual que yo y llegaste y llegué y digo viste estás pensando que yo pescaba cuando era joven si, no pero no yo te aseguro que no lo piensan es más creen que tenés 60 porque quieren que vos le sigas el ritmo ahora sí ahora sí a veces les tengo que decir muchacho no tengo 60 no tengo 70 ellos son todos pibes tienen 60 yo me canso yo me canso pero guau yo los 60 Hugo yo gané el último torneo de ser reunido de campeonato en 1999 en el 2000 ¿cuánto hace? 23 años ¿cuánto año tenía? 23 años de 89 60 60 y pico gané un campeonato con los mejores pescadores claro todavía ahí estaba pleno además gané San Blas cuando tenía 52 53 años y ya estaba de vuelta porque la etapa mía fue antes hasta el 85 y ahí para abajo del 60 pero yo te digo la gente que te ve te va a escribir te ves bárbado ¿qué querés? 89 años perdiste un poco el pelo nomás sí a veces a veces yo también también que entender porque me encuentro con gente me dice Alfredo tenés 89 no tenés 20 no te crees si ese es medio de la diosa también si el Oscarcito me dice Alfredo tenés que tener pero a veces me falta esa fortaleza médica de decir estás bien estás pecado no pero vos no te das cuenta pero es un ejemplo para mucha gente que a veces tiene 80 y ya se queda sentado viste y no se mueve soy un tipo que duró pero no soy tan bueno gracias Alfredito seguimos seguimos gracias